¡Suscríbete al canal! ¡Poncho y Poncho! ¡Hola, Troncho! Estoy aprendiendo a hablar lenguaje algebraico. ¿Quieres que te enseñe? ¡No! En lenguaje algebraico, las letras sirven para referirnos a un número que no conocemos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Sabes cuántos dientes tiene mi abuelo? ¡No! Entonces diremos que mi abuelo tiene zeta dientes. Las letras sirven para referirnos a un número que no conocemos. ¡Abuelo! ¡Tienes zeta dientes! ¡Sí, sí, sí, sí! Si yo tengo el doble de dientes que mi abuelo, ¿cuántos dientes tendré? ¡Yo tendré dos veces zeta! Zeta dientes, dos por zeta dientes. Zeta dientes, dos por zeta dientes. ¡Abuelo, baje ya que se va a caer! ¡Ahora tu abuelo tiene zeta menos tres dientes! ¡Ahora tu abuelo tiene zeta menos tres dientes! Antes zeta, ahora zeta menos tres. ¡Muy bien, troncho! ¡Lo has entendido! ¿Quieres una golosina con forma de oso? ¡No! ¡Pues pa' mí! ¿Cuántos dientes tenemos entre mi abuelo y yo? Una zeta más dos zetas hacen tres zetas y luego restamos el tres. ¡Tres zeta menos tres! ¡Poncho, recoge al abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Deja de chupar el suelo! ¡Niños! ¿Sabéis cuántos años tengo? ¡Como no lo sabéis, podéis decir que tengo jota años! ¡Yo sí lo sé! ¡Troncho tiene dos años más que yo! ¿Cuántos años tiene troncho? ¡Troncho tiene jota más dos años! ¡Y mi abuelo... ¡Abuelo! ¡Tiene sesenta y ocho años más que yo! ¡Mi abuelo tendrá jota más sesenta y ocho años! ¡Troncho tiene nueve años! ¡Muy bien, troncho! ¡Ese es el valor numérico de jota! ¡Si yo tengo nueve años, jota será igual a nueve! ¡Entonces tú tendrás jota más dos igual a once años! ¡Y mi abuelo, jota más sesenta y ocho igual a setenta y siete años! ¡Si tu abuelo tenía zeta menos tres dientes y ha perdido dos dientes, ahora tiene zeta menos cinco dientes! ¡Muy bien, troncho! ¡Si mi abuelo tenía quince dientes, cuando empezó el capítulo, ¿cuántos dientes tenía después de la primera caída? ¡Cuántos dientes tendrá ahora! ¡Cuántos dientes tendré yo! ¡Yo tendré treinta dientes! ¡Yo tendré treinta dientes! ¡Es hora de aprender a hacer ecuaciones! ¡Yujú! ¿Cuántas golosinas tengo? Al número de golosinas que tengo, le llamaremos G. Si tú me das dos golosinas, tendré G más dos. ¡Pero tú ahora tienes cinco golosinas con forma de oso! ¡Ya tenemos una ecuación! ¡Entonces G más dos es igual a cinco! Una ecuación es una igualdad donde hay un dato que desconocemos. Al dato desconocido lo llamaremos incógnita. Resolver la ecuación es calcular el valor numérico de la incógnita. ¡Cuántos osos tenía yo antes de que tú me dieses dos! ¡Un momento! ¡Yo no te he dado ningún oso! ¡Tú me los has quitado! ¡Pues yo tenía tres osos! ¡Yo no te he dado ninguna golosina! ¡Ahora solo tienes una golosina mía! ¡Y ahora no tienes ningún oso mío! ¡Te los vas a comer! ¡Los he chupado! Dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo valor para la incógnita. El valor de F en las dos ecuaciones es 12. Las ecuaciones son como una balanza. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres una golosina, abuelo? ¡No! ¡Que se me pega en la dentadura! ¡Pues pa' mí! ¡Vamos a cantar una canción! ¡Vamos, troncho! ¡Vamos, troncho! ¡El menos cinco es cero! ¡El menos cinco es cero! ¡Vamos, troncho! 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 Gracias.